Si te haces miembro del canal, ¿qué beneficios tienes? Un curso gratuito, cada mes que seas miembro del canal hay ocho cursos, pues en ocho meses tienes los ocho cursos y los tendrás siempre mientras seas miembro del canal. Además tienes vídeos exclusivos para miembros con nuestra selección de proyectos por 10, por 25, por 50, por 100 y por 200. Y cada ocho meses que seas miembro del canal tienes derecho a una tutoría de 30-40 minutos con nosotros, totalmente gratis y cuando tú quieras. Cursos, vídeos exclusivos, esta es nuestra promoción para miembros del canal. Únete a este canal y disfruta de ellas. Bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. 2020, un tipo se comió un murciélago, o eso nos dicen, me parto. 2022, unos tipos que viven en un país, invaden otro país que está al lado y que no hace mucho eran el mismo país. Y 2024, agárrame ese cubata. Palestina, Hamas, Hezbollah, Irán, Israel, han dicho, no nos podemos quedar atrás, vamos a tocar los cojones todo lo que podamos. Y digo yo, 2026, China, Taipei, no sabemos. Pobre China, se ha quedado ahí en la cola. 2028, llegan los marcianos, no sabemos. 2030, no sabemos. Estamos ahí intrigados, estamos intrigados. Y a nosotros nos la sopla, nos la sopla. ¿Qué nos importa? El puto precio de las criptomonedas. Que la gente se mate, nos la suda. Que el mundo está lleno de gilipollas, ya lo sabemos. Y luego dicen, ¿por qué triunfan las meme coins? Si el mundo está lleno de gilipollas, gilipollas. Mientras tanto, bueno, pues estos 7 días han sido bastante simpáticos. Tenemos caídas potentes, muy potentes. También tenemos alguna que trae su vida. Pero pocas, ¿vale? Pocas, la mayor parte caídas gordas. Menos Bitcoin, que se aguanta relativamente bien. El resto de las criptos, pues le han dado por saco bastante bien. Y nos alegramos. Que le den un por culo a las criptos. Que esto de ganar fácil se ha acabado, se ha acabado. Bueno, vimos en tuit del otro día que decía un tipo. ¿Y vas a subir las criptomonedas de toda la vida? Pues no. Ya te han tomado el pelo con esas. No te la van a subir para que puedas ganar tu dinero. Subirán las tonto coins nuevas. Más vale tonto coin nueva que super cripto por ya conocida. Ahora esto es. Más vale cripto no conocida que cripto conocida. Fijaos que las que ya son muy fuertes en los últimos 7 días. Aquí hay algún hasta del 46% del core este. Ordi. A ver si encontramos. A ver si encontramos. El año. El vicio. El año. ¡Ay! Está aquí idiota. El último. ¡Ole! A ver. Idiota, idiota, idiota. El vicio. El año 22. Los UG. Y ahí llevamos dos años dando por culo. Y claro. ¿Qué pasa? Que como no se ha cerrado el círculo. Llega 700 millones. Super proyectazo. 0, 22, 78. Me parto la caja. Espera, 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 espera. Espera, espera. Este gráfico histórico. Que vamos a cambiar el nuevo orden mundial. De idiota. Espera, espera. Lo tenemos aquí. Lo tenemos aquí. Mira, 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 mira. Salió 0,59 hace más de seis años. Y está 0,23 ahora. Es un pedazo de proyecto de puta madre. Nos encanta. Pues nada, seguir pensando igual. Idiota. Pero bueno, más idiotas son 2024. Alcinos. Jerbollah. Jamás. Y ahora llega Irán con su enjambre. Enjambre. Madre de Dios. Y a nosotros que nos importa el puto precio de Bitcoin. Que ya decíamos que tenía que haber corrección. Lo que pasa que tampoco hacía falta que tirasen drones para haber corrección. Pero bueno, mejor. Así que quede claro, ¿vale? Es que nos la sudan las putas guerras. La verdad, gente es gilipollas. Sí hay que matar gente para hacerlo bien. Sin molestar. Sin molestar. ¿Sabes? Como siempre, una inyección y a la puta calle. Ya está. Cosas sencillas. ¿Sabes? El muerto de hambre. De siempre. ¿Sabes? Se han ahogado cosas así. Pero no tirar bombas. Por Dios. Corrección bajista. El halving. Excusas. ¿Cualquier excusa es buena? Pues sí. Efectivamente. Cualquier excusa es buena. Ya decíamos que el bull market tiene que caer. Entonces, a ver qué chorradas nos dicen aquí. Tenemos aquí los 74.000 de máximos. A ver, las tonterías. El apetito por el riesgo. ¡Qué bonito! La noticia de que Israel iría a sufrir un ataque directo de Irán. Han tirado los drones. ¡Ay, los drones! ¡Payo! Que han tirado los drones. Luego tenemos el ETF de Hong Kong. Madre mía. Restricción de usos de activos digitales. El halving que llega. ¡Ya estamos a punto! ¡Estamos a punto del halving! ¡Ay, Payo! El halving. El baño de sangre. Madre mía. Baño de sangre con la caída de Bitcoin. Vamos a ver. Si esto es un baño de sangre, me parto el culo. Esto es una puta gilipollez. La puta corrección que tiene que haber. Pues toca corrección. ¡Coño! Mira, el 0.388. 60.000. 60.000 ha llegado. ¿Vale? Más o menos. Mira, mira, mira. Aquí está. Aquí está. Aquí está. 60.000. Esta es la zona de compra. Y si cae la zona de compra, baja los 50.000. Mira, 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 mira. Zona de compra. Perfecto. Más arriba. Siguiente zona de compra. Y ya está. ¿Vale? Entonces, ¿va a escalar la guerra? Pues claro que va a escalar la guerra. Hombre, que no me entere yo. Que no tocamos los cojones. Todo lo suficiente. ¿Vale? A ver, las guerras, ¿por qué va a bajar Bitcoin por la guerra? Pues coño, porque si lo consideran un activo, hay toma de beneficios en los activos. Pues está, porque el dinero es miedica. ¿A dónde se va a ir el dinero? A la Antártida se va a ir el dinero. Al polo norte se va a ir el dinero. Ay, señor. Llévame pronto. Es que, en fin. Lo que sí que sale del dinero es de las altcoins. Las altcoins sí que salen. Ya hemos visto muchas que caen, pues, más allá de un 30, 40, 50%. Pero es normal, ¿vale? Antes del halving siempre ha habido un poco de corrección. Después un poco de corrección. Y luego subida. Con lo cual, algo toca. ¿Vale? Entonces, cualquier excusa es buena. Ahora, pues, esta zona es la zona de compra. Bien, si cae de esto, pues, tendríamos otro movimiento un poquito más abajo, hacia la zona de los 50.000. Y ahí ya comprar todo lo que pudiera. ¿Vale? O sea, básicamente, primera zona, segunda zona serían los 56.000, tercera zona 50.000, más menos, 52.000, más menos 2.000. Y listo para seguir subiendo. ¿Vale? Buscamos el RSI en gráfico diario que se sobrevenda. Todavía le queda bastante. Digamos que nos podríamos plantear la compra cuando estuviera en la zona de los 35.000. Y en gráfico semanal, pues, bueno, ha corregido un poquito. Tampoco es una cosa exagerada. ¿Vale? Tampoco nos vamos a rasgar vestiduras. ¿Vale? El gráfico más o menos iría por aquí. Pues, esta sería un poco la línea. La línea donde deberíamos de pararnos un poquito más tarde. ¿Vale? Esta sería la zona con la zona más o menos de soporte de largo plazo. Bueno, podríamos decir que sería esta. Vamos a hacer un clon. Vamos a tener los clones. ¿Vale? Esto ya lo hemos visto. Caída por aquí. Superación. Cae por aquí. Vale. Entonces, de momento vamos a dejar que se caiga tranquilamente. Ponemos nuestras líneas. Ojalá que llegue un poquito más abajo. Y desde ahí se inicie otro movimiento de subida. A ver. Si es que al final el movimiento de subida puede ser algo tal que así. ¿Vale? Esto. Entonces, claro. Si corrige ahora. Pues tendríamos. Pues esta subida a lo bestia. Imaginemos que corrige desde aquí. Uy, que bueno. La iríamos. Ala, que barbaridad. Bueno, los 180.000. No es una barbaridad. ¿Qué coño he hecho yo? Que barbaridad. De cálculo me ha salido aquí. Hombre, no. Estos son 15 y... Bueno. Está gilipollado esto. Vale. Esto sería... Bueno, sí, claro. Porque esto está haciendo un chorro. Esto sería de 15 a 75. Son 60. 60 por encima de 40. Son 100. Nos llevaríamos a los 100. Los 100 nos salen siempre. Así que tranquilamente. Pues nada. Que siguen los enjambres a tope. ¿Vale? No creemos que caiga mucho. La ha escrito. Pues sigue cayendo aquí tranquilamente. Y nada. Pues la corrección. Esta ha sido buena. Siempre es buena. Que corrija un poquito. Para quitar la tontería. Este es el proyectaco del siglo. Proyectaco del siglo. No, pero si ahora va a subir. Pues nada. Tranquilo. Si sube. Ahora es el momento de comprar. Pero no aquí. Ni aquí. Ni aquí. Ni por ahí. Pero vamos. A ver. El último año. El último año. Hoy madre que estamos igual que hace un año. Ay por Dios. Vamos a hacer por curiosidad. ¿Dónde está el Bitcoin? Hace un año. ¿Qué ahora? A ver. A ver, a ver, a ver. Y otra. En el último año ha subido un 1,59%. Me parto. Bitcoin. En el último año ha subido un 110%. Eres idiota y tú no eres idiota. Tú sí, tú no. Tú sí, tú no. Tú sí, tú no. Tú sí, tú no. Y estos. Pues nada. Seguirán tocándonos los cojones. Entonces. ¿Qué pasará ahora? Pues a ver. Lo normal es que siga gordo. A medida que no vayas cerrando guerras, pues se te abrirá otra más. Cualquier excusa es buena para minimar beneficios. A ver si algún gilipollas tira una bomba y la liamos parda. Y pues nada. Taiwán, solo faltas tú. Un abrazo y hasta siempre. A ver si algún día igual tenemos hasta razón. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Promoción Bitflex. Regístrate con nosotros y gana hasta mil dólares. Hay un premio a compartir de mil dólares si te registras con Bitflex. Tenemos el link. Aquí está la... Te registras en esta página. Y un premio a compartir de mil dólares. Un pool de premios solo para los primeros 200 elegibles. ¿Qué tienes que hacer? Te registras en el link de referidos. Haces al menos un trade con derivados. Un trade con derivados. Y desbloqueas el premio de mil dólares a compartir entre todos. Evidentemente, si eres rápido, como se van a registrar poca gente, que ya conocemos este percal, pues tienes muchas más probabilidades de compartir esos mil dólares que no. Así que ya sabes lo que tienes que hacer. Entras en la página. Te registras. Muy facilito. Haces un... Al menos un trade con derivados. Y automáticamente ya eres elegible para compartir estos mil dólares de premio. Muy fácil y muy sencillo. Este es el link. Y ya lo tenéis. Esta campaña dura hasta el 31 de marzo. Empieza hoy. Así que no tiene mucho misterio. Tenéis muy pocos días. Cada usuario además recibirá entre 5 y 500 puntos flex. Un abrazo y hasta siempre. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias.